Cumplí los 75 años, entonces me hicieron una reunión, nos disfrazamos con mi hermana, y decimos, así un poco de pavado, de que vamos a la escuela, con un léxico medio mal, porque éramos todas, nos habíamos puesto ropa, sino mamá, mal cuenta, pero linda, a ella le gustó esa, ay mami, yo la voy a pasar, no, hija, no hagas eso, a mí me gusta eso. Y después cuando fui a San Carlos Sur, a esa clase que me dio el señor, que no me acuerdo el nombre ahora, bueno, este, me comé, ella, las chicas me dijeron, ay te vi, ay que bueno, que lindo, y lo que dijo de vos, las cosas que ponen, que no sé cómo se llama esa parte, entonces dicen, la admiración, mami, que lindo, y qué bueno, me guste, que eso es lo cuanto. A él le gustó, canté donde está mi vida, que eso lo tenía en la publicidad. Exacto, y dígame esa, cómo comienza en su vida esto que es el amor por el canto, fue desde chica. Bueno, de sí, desde chica, sí, nací en Mariano Saavedero, los 6 años venimos para acá, pero ya de chiquita ya, cuando llegaba el padrino, que la visita, que el esto, que no era el neón, y entonces a los chiquitos lo hacían cantar, me gustaba mucho, era como que no tenía vergüenza, ya nací sin vergüenza. Claro, claro. Sí, sin vergüenza, no sé, ¿no? Bueno, mi madre cantaba. Como los chicos de ahora. Ay, sí, son hermosos los chicos, mi madre cantaba muy, muy lindo, de nuevo, hermosa, hermosa, mi padre tocaba la guitarra y todas esas cosas, como que siempre fui mamando música, después los hermanos, cuando venimos grandes, todos mis hermanos, les gustó cantar, todo. Pero siempre aprendiendo de manera independiente, nunca yendo a un curso o a algún lugar. No, 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 porque incluso cuando quise aprender, porque yo iba por la locución, me gustaba mucho la locución, y mi madre, no, 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 acá tenía que viajar a Santa Fe, me llevaba a la señora Dechis, Rosaldo, y me dice, Elsa, llevo una compañía, su sofrina, su malo, quien te quiera, la llevo a Roca Soler, porque me gusta cómo trabaja, cómo habla, y entonces, no, mi mamá, cuando me fui a hablar con mi mamá, no, 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 una chica joven, por la calle, por ahí ya le vino. Claro, en otras épocas las cosas eran diferentes también, ¿no? Donde por ahí todo dependía de lo que los padres podían habilitar o no, y también lo que podían económicamente o no, ¿no? No, eso sí, porque no me gustaba nada porque el señor me llevaba, ¿no es cierto? Y bueno, pero ellos, viste, no, el celo, ellas, el celo de la hija, ¿no es cierto o no? Exacto. Una chica chica, ¿no? Exacto. Todas esas cosas, sí. Bueno, pero así todo, más allá de que usted no pudo, digamos, ir a hacer esa capacitación, siempre optó por hacer cosas que tengan que ver con mostrar lo que usted sabía hacer. Sí, ahora me dejó del colegio, cuando tenía 50 años, escribí cosas, me gustó siempre escribir también, entonces, y en la publicidad del pueblo estuve hace 6 años, y era una locura, me gustaba. Claro. Bueno, después dejó, yo cambió todo eso ahí, después trabajé en un coso de una agencia de automotores, en el Vitorio, ya saliendo de la escuela, qué buenas cosas que se me daban. Y bueno, y si uno no lo me dio, que era otra, que aquí, que tal, no, no, no sola, siempre, si, este, bueno, cuando pasó el tiempo y cuando tenía, más o menos tenía 17 años, y mi, ahí con René Massini y otros chicos, Pérez, Capello, algo así, un conjunto que se llamaba Los Americanos. Los Americanos. Fuimos a cantar a Margarete Keller, Paco Morales, fuimos a cantar a, y se, se, se ostentaba la música característica, viste, antes, el Rayón, el Fox, esas cosas así. Claro, y usted cantaba. Y yo cantaba, entonces, pasodobles también, y, y también acá en el 60, acá lo cantamos. ¿Eso más o menos en qué año? Sí, qué sé, 17 años, 77 menos 17, 60 y 60 años. Sí, sí, claro, sí, justo. Bien, pero nunca dejo de cantar, porque más allá de este video que yo le hago una broma diciéndole lo, 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 lo bueno que es por ahí ver estas cosas en las redes sociales, ¿sabe por qué Elsa? Porque no solamente lo ven los adultos, sino que también hay muchos jóvenes, muchos chicos que están mucho en las redes sociales, entonces también lo pueden ver. Sí, saben, claro, yo no... Esta motivación que usted genera a la hora de verla cantar, ¿no? Porque con sus, no sé, bueno, por ahí no sé si quiere decir la edad, pero... Sí, ¿cómo no? Con los... Cumplí 14, le dije. Porque venía acá, porque 7 más 7 es 14. Claro. A los 15 está invitado. Claro, claro. Usted motiva eso, verla cantar y, bueno, generar que otras personas también puedan hacerlo, ¿no? Claro, porque hay personas que se han embotado en su vida y cae, no, y no. Siempre hacía así, ¿eh? Aunque después tuve novia, aunque después tuve mi marido, abuela, bisabuela y todo, siempre. Mira, que no voy a agradecer la vida. Solo me naciera la vida porque yo cuando, al poco tiempo que naciera la hija número 17, ¿no es cierto? Ya, mirá vos. Y mi madre posiblemente no tenía ya leche materna para darnos, bueno. Y era, fui ya crítica. Usted es la hija número 17. Y vos sabés que, le dijo el doctor a mi padre, mi papá se llamó Salomón, mi madre era Ilamia, y ella dice, y dijo, mirá, vos, Ilamia y Salomón, van a tener que tomar una decisión. Esta chica, si no le dan leche materna, pierde su vida. No va a vivir. Porque incluso ya las tapas del estómago pueden pegarse, ¿ves? Y bueno, y una vecina, como antes se acostumbraba mucho, se acostumbra también, ¿no cierto? Pero es como más, ahora... Sí, ahora es diferente. Sí, es quisquilloso todo, no pasa nada. Entonces iba a pasar, sí. ¿La amamantó ella? Sí, me dio de mamá, me dio de mamá. Y me salvé. Entonces, ahora si no estoy agradecida, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy agradecida. Claro, claro. Que canto de la mañana y de la noche. ¿Y usted qué canta? ¿Qué canciones por ahí en su casa, cuando se levanta, o cuando está en el día, en lo cotidiano, canta? Sí. ¿Y qué canta? ¿Qué le gusta cantar? Me gusta cantar el chamamé, me gusta mucho. Me gusta, ¿cómo es? Por ahí me meto unas canciones en guaraní. El léxico no es el mismo, el perfecto, pero me gusta hacerlo. Después, me gusta el tango, me gusta el tango, me gusta el balso, todas, pero como un coso de un... Varios géneros. Sí, 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 varios géneros musicales. ¿Y aprende de escucharlas? Las canciones españolas. Exacto. Las copiaba. Las ama. Las copiaba. ¿Tiene algún antepasado de origen español? Yo no sé, cuando venía, mi bisabuelo dice que venía acá a Mariano Saavedra y él era justamente el vasco no es cantor, toca más bien el... Instrumento. El instrumento. Exacto. Sí, pero alguna raíz, a lo mejor de parte de mi madre, ella es Castillo Coleman, mi apellido. Y escuchaba un mes pasado, miraba con ese asunto de las leyes sociales, mi nieto, que en las Islas Canarias hay esa gente así, que bueno, no sé por qué es así, pero soy amante, son por mi hijo también, amante de las canciones españolas, todos cantamos. Y cuando puedo mantear las castañuelas, yo me encierro ahí y viste que tengo el... Claro. Alrededor de la cama. Y bueno, vete, agarro las castañuelas y dale y canto. A veces tiene que estar a mi atención porque me gusta tanto que, bueno, a mi manera. Exacto. Hablábamos de esta pasión que usted tiene por las castañuelas, ¿no? Y que, ¿cómo aprendió? ¿Cómo aprendió a tocarlas? Solas. Porque incluso viendo, viste, que se ven videos, se ven cosas así. No, pero yo las tomé en mi mano y hice, ¿no es cierto? El uso es delicado. Porque, ¿no es cierto? Depende, que ahora es lo que se baila mucho, viste, es la... ¿Cómo es que es la rumba ahora? Se baila así, se hace y todo suena bien. Pero no, cada canción tiene su... Y le gustan mucho las canciones españolas. Porque, bueno, en el video estaba cantando una canción que tiene su origen en España. Mi primera comunión para cuando los chicos pasaron la comunión. Después, siempre así con alguna... Otra, Boda Vio al Piso. Después, Mi Niña Bonita, que es cuando el varón espera a un varón y le nace una hija, mujer. Que todo tiene un significado, pero tan extraordinario, tan profundo. Que me cierre la alarma, no sé, ya, porque también tengo un poco de mucho sentimentalismo. Pero no, no, no me encierro en eso. Mi vida es linda. También sabemos que participa del coro de la iglesia. Sí, sí, sí. Eso también es una posibilidad de poder cantar otro tipo de canciones. Sí, otro tipo de canciones. Pero yo pienso que si se me da la posibilidad de cantar a Dios, es lo más que me lo puede pasar. Este, pienso, no, tampoco me elogio de que lo haga bien, no es cierto, eso no te serviría. Pero lo hago con mucho, con mucho amor, con mucha alegría. Este, otras cosas te iba a decir. En la sociedad de Canto Harmony, cuando se hizo un curso, digamos, para la gente que canta, usted estuvo participando ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Fui en una clase especial de un señor. Ay, Ponte, yo no me coloco. Sí, es un grupo de personas que viene desde Buenos Aires, todos los años a capacitar a la gente del coro. Y bueno, también usted tuvo la posibilidad de poder estar. Y dos veces. Después, una vez, claro, una vez fui sola para ver realmente, a lo mejor, de cualidad o algo así, una persona. Claro, ¿qué perfeccionar? Me dijo él que estaba muy, 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 muy bien. Y le gustó esa canción y dijo, bueno, yo lo voy a grabar. Claro. Yo digo, no, esas cosas no, porque, nada, mi condición, soy una persona de condición humilde, no soy una persona popular. Bueno, no sé, hoy, el ser humano se ve hoy por tener, a lo mejor, una solidez económica, pero nunca me interesó. ¿Y alguna vez pensó en poder cantar profesionalmente o no? Ya con el tiempo es que no, ¿no es cierto? Porque sí, como que no pensé, pero después me enamoré. Cuando cantamos en Central, viste, cuando actuamos en Central, bueno, ya estaba como más o menos enamorada y mi mamá de una esquina del escenario y mi pretendiente del otro lado. Claro, porque cantar es un poco también dramatizar, ¿no? Hacer teatro. Cantar es eso también, para poder llegar al público. Sí, no, es así. Bueno, lo que no se siente no se hace bien. ¿No es cierto? Porque hoy es toda adoración, es todo aquí. No, no es. Exacto. Si lo que te sale del alma, te sale del alma. Ahora digo que yo lo haga, pero que me gusta cantar. Exacto. ¿Y qué siente usted? ¿Cuál es su sentimiento cuando canta en distintos momentos del día? ¿Cuál es su sentimiento? Por ejemplo, ando tendiendo la ropa, o ando parriendo, o ando lavando, o ando y ya dirijo al perro que moleste, al loro que tengo, a las palomas que tengo, que mejoro a la vida. Pero con mucha alegría. Sí. Con mucha alegría. Me genera una... Esa... no me puedo quedar callada. Y a veces digo, ¡ay, callate! Me lo siento. ¿Los vecinos la escuchan cantar? Sí, sí, sí. Sí, es que hermosa. La alientan, la acompañan. Cómo me gusta, cómo me gusta escucharte. Bueno, son cosas buenas, ¿no es cierto? Exacto. De que eso sirve para enlantecerse, porque el angulso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero ellos me hablan bien, los chicos, cuando pasan a veces, como un trabajador, que saludo, que hablo. Hay una cura en mi casa, que está esperando una flor, y los de sangre la abordan, con sangre del corazón. De color azul celeste, mandé a hacer en la cabecera, con una paloma blanca y una corona de estrellas. Será una rosa, será un clavel, el mes de mayo te lo diré. Será una rosa, será un clavel, la diva Londrina vendrá con él.